Gina, un juego impresionante, simplemente impresionante es lo único que podemos decir. Hola, hola, nada, gracias por el apoyo y por estar aquí con nosotras. Gina, sencillamente te robaste el show en esos ataques, ese servicio que es único en esta selección dominicana. Para los próximos partidos ya ustedes están en la semifinal. ¿Qué entiendes tú que son los ajustes que tienen que mejorar y cuál es el rival que ustedes entienden que puede vencer en esta semifinal? Nada, seguir con nuestra concentración y nada, mejorar nuestro pase y seguir metiéndolo al saque y nada. Prepararnos para una semifinal bien importante y luego una final. En el juego, en varias ocasiones Cristóbal Marte dijo, Manbru se fue a la guerra. Manbru se fue a la guerra, ¿qué tiene que decir Gina? Bueno, Miguel Reza aquí en la cancha y nada, gracias por el apoyo. Bien, la palabra de Gina Manbru, atacante estelar del conjunto dominicano. Gracias, gracias. 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 Gracias.